El Prado Español con una nueva oficina descentralizada se agiliza la emisión de licencias de conducir El nuevo espacio ubicado en Hernandarias y General Paz se suma a la oficina de la estación Belgrano y ya la tradicional que está allí en el Parque Garay Asimismo desde el día jueves, o sea desde hoy, se abrirá una nueva dependencia en la tablada De esa manera se duplicarán y se agilizarán los trámites de licencias de conducir Esta mañana entonces quedó habilitada esta nueva oficina descentralizada para la emisión de las licencias de conducir El Intendente Emilio Jatón y el Secretario de Control y Convivencia Ciudadana Municipal Fernando Paderengo recorrieron el nuevo espacio y brindaron detalles sobre cómo será el servicio con la reapertura de este nuevo espacio Esta es la nueva oficina del Prado Español que se suma a la ya vigente en la estación Belgrano y la que abriremos en la tablada Anticipó el Intendente y destacó de esta manera vamos a duplicar la emisión de carnes de conducir después de un arduo trabajo ya que necesitábamos la validación nacional y provincial logramos todo esto y pudimos ampliar la atención cabe recordar que además de los 130 turnos diarios que se otorgan en el Centro Municipal de Educación Vial ubicado en el Parque Garay en los distritos de la costa y el norte se darán 25 licencias más por día entonces va a estar mucho más ágil y mejor el servicio de licencia de conducir entonces en nuestra ciudad de Santa Fe tenemos más noticias de Santa Fe en la mañana se abre la convocatoria para cubrir cargos docentes en la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal Santa Fecino entonces está abierta esta convocatoria entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre se extenderá la inscripción para interesados en participar del concurso de evaluación de títulos y antecedentes para cubrir horas cátedras internas y suplentes el municipio convoca a interesados a participar de esta convocatoria para cubrir estos cargos docentes allí en la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal se trata de los módulos de 1 a 10 de francés, italiano, alemán, portugués e inglés entonces ¿cuáles son los requisitos? ser argentino poseer condiciones morales y de conducta y tener aptitud psicofísica para la función a la cual se aspira ingresar en lo que respecta a los requisitos particulares es necesario ser mayor de 18 años no exceder el límite de edad impuesto por el régimen jubilatorio ordinario ni encontrarse jubilado poseer obviamente el título de docente, habilitante o supletorio para el cargo o la asignatura que se concursa o reunir antecedentes equivalentes y suficientemente fehacientes acreditados entonces para cubrir estos cargos está abierta la convocatoria allí en el Liceo Municipal vamos con más información trabajos de fumigación, iluminación, bacheo todo previsto para el día miércoles la Municipalidad de Santa Fe avanza con el calendario de fumigaciones para esto del dengue que le venimos contando toda la semana en distintos sectores de la capital provincial como es habitual se utilizan insecticidas de baja toxicidad según se informó se aplican larvicidas en las zonas donde hay zanjas y zanjones adulticida en parques y paseos en este sentido está prevista la realización de los trabajos con pulverizador en el Parque Sur, en la Estación Mitre, en La Baulera en el Convento San Francisco en la Ciclovía 3 desde Alem hasta Ángel Casanelo por Vélez Sárfiel en la Estación Belgrano, los andenes de la zona de Liceo el Espacio Verde sobre Vélez Sárfiel también con mochilas, los pulverizadores manuales como le decimos en el Parque Garay y en otros espacios verdes de la ciudad entonces como el Cantero de Boulevard Pellegrini Naciones Unidas hasta el Sanjón Suipacha y barrios del Distrito Norte entonces iluminación en el marco del Plan Santa Fe ilumina el municipio concreta tareas tendientes a recuperar el alumbrado ya existente en toda la ciudad que su objetivo es llegar al 40% para fin de año donde se trabajará el día de hoy en barrios Siete Jefes en barrio Guardalupe, barrio Chapechu y Seferino Namuncura avenidas de tu barrio se hacen los recambios de las luminarias vapor de sodio a tecnología LED en qué calles en Beruti entre avenida Blas Parera y el Reservorio veamos también se realizará el mantenimiento del tendido eléctrico en Alto Verde acceso por calle Demetrio Gómez en avenida Lem en espacios comunes del barrio Las Flores vemos ahora los trabajos de bacheo que realiza la municipalidad para el día de hoy se está trabajando en Aristóbulo del Valle entre JM Subiría y Milenio de Polonia en calle Urquiza entre Elizando de la Torre y General López en Europa y Boneo en Ecuador y La Paz en 25 de mayo Santiago del Estero y Marcial Candioti esquina con gobernador Candioti estos son los trabajos de bacheo que están realizando hoy en nuestra ciudad si usted está circulando por la ciudad trate de evitar para que no se produzcan aglomeraciones y demoras en sus trámites paseo o lo que tenga que ser que tenga que hacer el día de hoy hablando de la municipalidad y de nuestras calles esto va conectado con la inseguridad la municipalidad de Santa Fe suma cámaras de videovigilancia a la ciudad se instalarán en San Martín y Monseñor Zaspe en San Martín y General López en General López y San Jerónimo en una segunda etapa se continuará con este trabajo por General López hasta la estación Mitre las imágenes serán recepcionadas por el centro de monitoreo municipal entonces se está trabajando en toda la ciudad para aumentar la cantidad de cámaras de videovigilancia entonces esto tiene que ver con un proyecto que se venía trabajando desde la Secretaría de Control para ampliar el sistema de monitoreo municipal nosotros estamos monitoreando como todos saben lo que es Peatonal San Martín y monitoreamos desde Suipacha hasta Moreno lo que el proyecto que estamos empezando al día de hoy en este momento tiene que ver con esta continuidad de instalación de cámaras de videovigilancia municipales y vamos a de esta forma poder llegar a monitorear la peatonal completa lo que estamos haciendo ahora es Peatonal Sur hoy se arranca con distintos puntos y vamos a llegar hasta General López y también un domo que va a estar colocado en San Jerónimo y General López de esa forma nosotros vamos a poder monitorear como te decía peatonal de forma completa de Suipacha hasta General López también para la tranquilidad de los vecinos de zona sur y evidentemente para todos quienes se mueven por esta zona importante que hoy no estaba monitoreado pero también puntos sensibles importantes como es Plaza 25 de Mayo y zonas de tribunales Casa Gobierno que sabemos que es muchísimo el flujo de gente como también para nosotros es importante el punto de San Jerónimo y General López porque muchas veces manifestaciones movilizaciones también se mueven por la arteria donde se mueven y es un punto sensible que lo vamos a poder estar controlando esto es parte de un proceso que venimos analizando y pensando de cerrar un círculo y en una segunda etapa seguramente vamos a ir por General López hasta Estación Mitre con domos y cámara fija lo que nos permite una mejor calidad de trabajo así que para nosotros es muy importante lo que arrancamos en el día de hoy lo importante para nosotros es que vamos a tener monitoreado Sarmatín completa desde Suipacha hasta General López ante alguna incidencia como siempre se trabaja se reporta automáticamente directamente al 911 vamos a hablar ahora del MMA no es MMA la disciplina deportista es MMA después de 40 años la capital Santa Fecina recupera el Salón Litoral el jueves 18 de noviembre a las 20 horas el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Crucella quedará inaugurado la muestra con obras de 30 artistas seleccionados para participar del Premio Municipal de Artes Visuales allí en el Salón Litoral 2021 María Paula Mazzaruti es la ganadora del Premio Adquisición también se otorgan 5 premios estímulos y 3 menciones honoríficas en la semana del 448 aniversario de la Ciudad de Santa Fe que estamos celebrando esta semana se recupera la tradición de los salones anuales municipales con la inauguración entonces del Salón Litoral 2021 allí en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Crucellas con este acontecimiento la Municipalidad de Santa Fe celebra la historia cultural de nuestra capital santafesina y proyecta una política pública para incrementar y preservar el patrimonio artístico que resguarda el MMAB este jueves entonces 18 de noviembre a partir de las 20 horas quedará inaugurada la muestra que reúne a más de 30 artistas seleccionados para este gran evento aquí en nuestra ciudad entonces también la Municipalidad de Santa Fe reactivará las obras en el barrio Santa Rosa de Lima y Padre Atilio Rossi a partir de las gestiones municipales que se reencauzó con Nación en conjunto armar un conjunto de trabajo fueron licitados en 2016 y reincididos en el 2019 con un avance del 47% se completará con una nueva licitación por 192 millones de pesos entonces estas obras que serán reactivadas en Santa Rosa de Lima y Padre Atilio Rossi allí en el noroeste de nuestra ciudad la Municipalidad licita un conjunto de obras de mejoramiento para los barrios en el marco del programa mejoramiento barros promeva número 4 se trata de trabajos que fueron licitados en diciembre de 2016 y reincididos en julio de 2019 con un avance del 47% ahora se complementará con una nueva felicitación por este monto superior a los 190 millones de pesos el intendente Emilio Jatón y la titular de la agencia Santa Fe Habitat Paola Pallero recorrieron estos dos barrios y dialogaron con los vecinos vecinas y representantes de las instituciones una obra central en esta zona de la ciudad de Santa Fe un barrio que ya tiene sus años pero no tiene agua potable no tiene ingresos pero además esta obra es muy conocida porque se ha paralizado se ha neutralizado hace más de dos años y medio y tres y eso provocó muchísimos problemas tanto en la escuela Borroat como también en el barrio a partir de la licitación de la semana que viene de la semana pasada perdón hay que empezar a cumplir los días para que esta obra empiece llega el agua potable al barrio a Tilo Rosso el asfalto a la escuela Borroat se arreglan los sistemas de cloacas que estaban colapsados hace años estábamos esperando este momento por eso es muy lindo venir a darle estas buenas noticias a los vecinos recordemos que fue una obra que estaba totalmente abandonada y rescindida por la gestión anterior en un 47% esto traía dos problemas no solamente la vida diaria de todos los vecinos los riesgos que implicaba cómo había quedado el estado de abandono de esas obras sino también nosotros poner todo el esfuerzo para volver a gestionar y relicitar este proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Nación las obras consisten en el completamiento de agua y desagües cloacales en todo Atilio Rosso como así también en pasaje mistre con 50 conexiones domiciliarias más de desagües cloacales también se prioriza lo que es la red vial priorizando pavimento y cordón cuneta en todo lo que se refiere al recorrido del transporte de colectivos las instituciones educativas aledañas como la escuela 1111 el jardín Atilio Rosso y la mediateca y por otra parte estabilizado granudal y cordón cuneta en todo el barrio Atilio Rosso y por último una reparación de los paños de hormigón que se habían ejecutado con las obras anteriores que estaban mal ejecutados hoy reponemos todos esos paños de todo calle Aguado y todo calle La Rioja entre arenales y pasaje mitre imagínate vos qué significa para la escuela nosotros tenemos años de estar aquí en esta escuela y bueno somos un referente muy importante un referente muy importante para todo el mundo llegado al punto que los vecinos venían a pedirnos qué podíamos hacer nosotros para que esto no hablemos de la obra en general pero sí la obra al menos de la escuela del bar de la calle qué podíamos hacer porque no podía sostenerse porque además era peligroso todas esas historias imagínate lo que significa para nosotros que esto gracias a Dios haya dado de que podamos digamos tener ese servicio tan importante de que una calle esté libre de que podamos llegar tranquilamente y demás y bueno y el beneficio que significa para el barrio también es un barrio que necesita de muchas obras y bueno creo que también lo merecemos lo merecemos como barrio que somos estoy muy emocionado porque la verdad que es una buena obra para lo que es el barrio para los vecinos para todos vos notás lo que son las calles acá como está aparte tenemos el jardín que digamos lo ocupan casi todos los vecinos así que muy bueno muy buena noticia la verdad que va a cambiar mucho va a cambiar mucho lo que es el para los chicos para que puedan andar para los mismos vecinos que puedan salir a la calle la verdad que sí cambia cambia un montón la verdad que no no no